Aquí viene la contra, vamos a ver a Pereira, vamos a ver a Pereira en el mano a mano, Pereira en el cambio de juego, Vareiro entra al área, liquida, tira, gol, gol, de Estudiantes, gol, de Freddy, José Vareiro, en una contra espectacular, aquí viene el Chucho, aquí viene el Chucho, entra Chucho, tira gol, golazo, gol, del América, golazo del Chucho, porque iba a los tumbos, porque parecía que se iba a caer, y al final mete de 3-0.